Importante que los ganaderos tengan a sus animales libres de Bruselas y tuberculosis Esto para que puedan acceder a apoyos tales como la adquisición de ganado Como lo fue el caso de la Feria de Rayón Donde no se entregaron animales a ganaderos que no garantizaran el estado de salud de los animales en casa Al respecto mencionó la médico veterinario Jacqueline Pérez Hernández Mira pues pruebas de Bruselas y tuberculosis Que ya aunque habíamos hablado de eso se les invita nuevamente a los productores para realizar movilizaciones O por ejemplo recientemente la semana pasada se necesitaron las pruebas o dichos resultados Para comprar sementales para mejora de ganado bovino en la Feria de Rayón Productores que no contaban con esos documentos pues andaban a las carreras y batallando para poder comprar su semental Gracias a la participación del señor Helios, presidente de la Unión Regional de San Luis Potosí Del SIGNIGA y de algunos médicos que participaron en las pruebas de estos animales Se logró entregarles los resultados para que los productores tuvieran su semental Pero se les invita a todos los demás que quedaron fuera y quieran adquirir uno Pues que realicen sus pruebas para que no estén a la carrera y tengan sus resultados a tiempo Las pruebas tienen una vigencia de dos meses para su movilización Y para efectos de algunos programas se les valen por un año Pero por sanidad pues al menos cada seis meses deberían de realizarlas en lo particular Y las personas que van a movilizar pues hacer sus cálculos de cuándo va a ser su movilización Para que sus resultados estén vigentes Exactamente, desgraciadamente es muy poca la respuesta Por parte de los productores o dueños de ganado no les interesa Siendo que son enfermedades zoonóticas y de alto riesgo para nosotros los humanos ¡Gracias!